Si pasas, pierdes y te despides del torneo Acá no hay bracket de loser ni de winner Acá pasas de frente nada más y ganas Uno de los mejores Wolverine de la online Los tiene Derek Full Honestidad que parte de Derek Jugando con dos Wolverine Y lo que trae Free Game es ahí Claramente se ve un Team Super Que puede destruir rápidamente a cualquiera de los personajes de Derek Huele a caca Huele a Team Super, señores Esto ya está visto, señores Ni sacar las asistencias La cagó Uy, de suerte de un especial inmediato Hay que matar a ese Megaman Pero se viene el cambio Y ahora sí, lo que les dije El Team Super No, creo que hubiera dejado que muera un Wolverine Parece que se va el Wolverine Cambiará el Thanos Puede ser, puede ser a los dos Saludos Oye, se demoró un año Bueno, pues se trae dos Cuéntanos este Oye, que regalo No, no fue buena idea esa No fue buena idea Oye, yo vendo el Punch Y ahora sí Ahora se debería solucionar ya el problema Bien ahí No, tiene que terminar el combo de la mejor manera Para iniciar el combo de Wolverine Siempre es bueno hacer dos puñetes al piso Con la palanca hacia abajo De esa forma levantas al personaje Y te permite hacer la patada grande Y luego el Team Super Derek Molesto, ¿eh? Derek Molesto Dice, ya, ahí, a los dos Oye Otro más, otro más Salta Poseído, Derek Poseído Pues si tendrás el Stick bien también ¿Cuál es el chisme hoy? Bueno, están jugando Free Bigners contra Derek Leon Slough Una reta Para ver quién clasifica Volta Estamos en octavo No Desaparece la burbuja Mucho combo Oye Lo mató Se vino el cambio No No, era otra Ahí era para que haga el No Otra madre Pensé que la desaparecían los dos ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste Free Bigners? Oye ¿Vieron lo...? Lo recogió en el piso a Thanos Y lo terminó mandando Lo desconcentró completamente Free Bigners a Derek Pero todavía se puede En esto Bien Es posible El mejor Wolverine del mundo Ah, que JB Que Luis Marvel Basuras Basuras de Wolverine Pero todavía la pelea no termina Y lo contiene ¡Sóper no! Puta madre Ahí te vestidas Si Free Bigners gana esto Se despide Derek Así que Derek Tiene que jugar con inteligencia Presionado Derek Tuvo para ganar la primera La segunda También lo hizo muy bien Ah, se libera muy bien Esto Free Bigners Ya, si después de esta reta Escúchame Después de esta reta Están otros participantes del torneo Se fue Si no Jugaría más de alete que siempre Con el amigo Tway Dice Y pensar que a Bigners y a Derek Los traje de clientes Maldito Sefi Maldito torneo corrupto Corrupto No saques a Thanos Free Bigners Uy, uy, uy ¿Y ahora qué va a hacer? No La fregó No, no le cae No, Jodor No, no Peligra Se va despidiendo Derek Se va acabando la participación de Derek Tiene que tener cuidado con el Team Super Otro especial Y se va a Tano El chipeo Se va Lo mejor es volver En el torneo No Eso no Eso no, papá Eso no No Mi niño estaba bien despierto El que estaba con sueño era yo Yo decía Por favor Déjenme Déjenme Irme a dormir Y me hicieron transmitir La El El pozo entre Entre Gene Entre el gatito Y Sefi Aunque va a estar algo complicado Ya ahí El combo Oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Free Y ahí Confirma el combo Con Mega Booster No, 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 no Derek está conmigo Oye, qué buen combo Qué buen combo Yo gané un punch No, no lo hace Está fallando el amigo Está fallando el amigo Oye Le va a hacer el glitch Está bien encima No está haciendo bien los combos ¿Qué? Voy a lo echar Todavía Oh, ya va a dar los dos Puta, qué buen combo No te creo Seguido el cambio Todavía no acaba la pelea Está con glitch Ese Jager, ¿no? Está glitcheado Un error de Derek Y todo se va al carajo Puta, no les digo ¿Cómo vas a dejar que te...? Anda con... Con un maceo, ¿eh? Da para cualquiera O se pone... ¡Ay! ¡No! ¡Puta madre! ¿Qué hiciste? No era para que hagas el Jager no punch La referencia a Team Dao O cualquier Team que lleve burleta con Jager no... Miren, Derek Derek con el mejor anacarice del mundo Vamos a ver si lo consigue Está 4-1 A favor de FreeBitness Derek por el milagro El sarcófago ya lejos Ya le han bajado mucho Ya, ahí, el grab A ver si le hace el overhead ¡Oye! ¡Qué buen combo! Oye, le quedó muy lejos la esquina Y el Team Super Tendría que cambiar al... ¡A Sonson! ¡Cuidado! A ver... No, no le conectó bien Ya, lo tiene a los dos No, oye Este es mano Bueno, les dije El mejor anacarice del mundo Pero cuidado con esos regalos Y cuidado con esos regalos No les digo que le complica la pelea a Derek Ganándola con tranquilidad Peor 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 fue eso Fue peor Fue peor ¡Oye! No Ya Se va despidiendo el amigo Derek No lo puedo creer No lo puedo creer señores Es una pelea que estaba ganando A ver si se va Se termina esto No creo que Sansón pueda Se viene el Team Super Solo un milagro Solo un milagro ¡Soló un milagro! ¡Puedo ser todavía! la vida lo mató señores